La verdad que conforme con esta nueva etapa que se abre para el Frente Progresista de Rosario, nosotros veníamos teniendo desde el radicalismo conversaciones con el Ejecutivo Municipal, entendíamos que era un momento donde se necesitaba de alguna manera mostrar hacia afuera, más allá de que funcione internamente dentro de los partidos, un gobierno de coalición que exprese una participación jerarquizada de las distintas fuerzas políticas que integramos del Frente, no solamente el socialismo sino también obviamente que el radicalismo y otros partidos como la coalición cívica o la democracia progresista y en ese sentido es que reconocemos una apertura y una amplitud mucho mayor de la que hasta ahora veníamos exhibiendo en el Frente Rosarino, una crítica que en el radicalismo nos ha ocasionado un debate interno más que importante y que la verdad que entendemos que se va saldando con esta experiencia que es el Frente Progresista y que se va consolidando con el paso del tiempo y fortaleciendo. Nosotros el radicalismo ahora está asumiendo en la Subsecretaría de Gobierno con el quien actualmente es presidente del Comité Departamental del Radicalismo, Claudio Chocodías, estamos asumiendo en la Subsecretaría de Producción con Sebastián Acerrad, en lo que es el Ente Coordinador Metropolitano con Mario González Raiz, en Economía Solidaria Sonia Ayola, bueno, una serie de actores que vienen de la Unión Cívica Radical y que se incorporan a partir de esta nueva etapa de abril en el Ejecutivo Municipal. Creemos que también le va a venir bien a la gestión. Nosotros tenemos coincidencias, obviamente, que con lo que se viene haciendo en Rosario, pero también algunas cuestiones que señalar respecto de quizá un desgaste, un deterioro en la propia continuidad del Ejecutivo y eso no viene mal incorporarle nuevos actores, nuevas figuras, nuevas miradas, que es un poco lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo desde el radicalismo o sectores del radicalismo que ascribimos al frente. Obviamente que también esperemos que sirva para que aquellos que hasta ahora han sido críticos en función de la poca representación que entendía que la Unión Cívica Radical tenía el Ejecutivo Municipal y que ahora esto se ve contrastado con esta nueva etapa de, a mi juicio, una refundación importantísima en el Frente Progresista de Rosario, bueno, van a tener que, de alguna manera, reconocer esta realidad y, bueno, a escribir a quienes seguimos la línea del radicalismo frentista, bueno, seguir otro camino, pero eso un poco también y lo relacionamos con el debate interno que el radicalismo tiene de cara a su próxima renovación de autoridades. Nosotros tuvimos un masivo respaldo a esta nueva etapa del Frente Progresista en un plenario que se hizo del radicalismo, la verdad que muy conforme con el apoyo que recibió la posición de acompañar estas decisiones de integración en el Ejecutivo Municipal, también conforme con el crecimiento de un planteo político del radicalismo constructivo respecto del Ejecutivo Municipal, del Frente Progresista, no agresivo, no chocante, marcando diferencias en las cuestiones que hay que diferenciarse, pero no con un criterio de obstrucción o de obstaculizar o de detener el avance del Frente y del Gobierno. Entendemos que es la manera de resolver las cuestiones que la gente hoy reclama y que son las prioridades de la sociedad, no estar en unas luchas encarnizadas por el poder que a veces son lo mismo que la nada. Y en la renovación que está presentándose en el radicalismo, nosotros vemos que es un proceso interesante de analizar desde el momento en que hay muchísimas figuras nuevas, muchísimos jóvenes que empiezan a tomar responsabilidades partidarias de política, pero eso no significa dejar de lado la experiencia y el aporte de quienes ya tienen algunos años más. Y es un proceso interesante que estamos viviendo y que nos da muchísima fuerza para el desafío de seguir creciendo y sobre todo seguir abordando con responsabilidad, que te da un poco la experiencia, pero también con dinamismo y una mirada nueva que te da la juventud. Y en eso es interesante analizar el fenómeno que el radicalismo de Rosario está viviendo. Nosotros que obviamente estamos satisfechos con este proceso. Creemos que el caso de la elección que se hizo a concejales con Martín Rosuba, los funcionarios que están asumiendo, que son en su mayoría jóvenes, profesionales, que tienen una mirada interesante y muy moderna y dinámica de lo que van a aportar a la gestión, nos da, digamos, una característica del proceso de renovación interesantísimo y la verdad que nosotros en eso estamos conformes. La Asociación Civil País Joven es una ONG que surgió en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario, allá por las crisis del 2000 y 2001, ellos comenzaron con un proceso de participación barrial y de la juventud con plena crisis del 2001 y hace pocos días renovaron ese compromiso con una reinauguración de la sede y un lanzamiento de los nuevos cursos de capacitación, principalmente puesto en la integración de la juventud y de la búsqueda de salidas laborales y de capacitación para el trabajo. Nosotros valoramos muchísimo eso. Una de las cuestiones que siempre nos planteamos, y yo lo vi mucho desde mi experiencia personal en desarrollo social, era muy difícil generar instancias o cursos concretos de capacitación laboral o en oficios fuera del propio entorno del barrio en donde la necesidad existía. O sea, los chicos jóvenes no iban al centro, no concurrían a los ECLA, era muy difícil hacerlos ir a otros lugares a capacitarse, no tenían la costumbre, no tenían la cultura de esa responsabilidad de ir, de tomarse el bondi, de llegar a horario, entonces a veces fracasaban los propios cursos por eso. De manera que hace tiempo ya que venimos pensando con un grupo que participamos juntos en política y demás, desde el propio radicalismo, y con el apoyo a veces del municipio, del Ministerio de Trabajo de la provincia o de ONG, de qué manera generamos escuelas de oficio, instancias de capacitación en el propio entorno del barrio donde los chicos están, donde es más sencillo abordarlo. Y una de las cuestiones que nos resultó siempre compleja es cómo organizábamos cursos de capacitación en informática, que hoy es una disciplina y un saber indispensable para tener una salida laboral, cuando era muy complejo montar gabinetes informáticos y de computación dentro de los propios asentamientos de los barrios más periféricos de la ciudad. Por una cuestión de costos, porque hay que comprar muchas computadoras, hay que asegurarlos, hay que tener seguridad para que no los roben, etc. De modo tal que con el Ministerio de Trabajo y País Joven, ya hace un tiempo que presentamos una iniciativa que financió la provincia y que tiene que ver con haber adquirido notebooks y los routers y los instrumentales necesarios para dar estas clases y estos cursos de computación y de internet, que nos permiten hacerlos rotativos en distintos lugares de la ciudad, llevarlos, aunque no tengamos grandes condiciones en el espacio físico, lo hacemos en un centro comunitario del barrio Fonavi, lo estamos haciendo en la vecinal Magnano, en el Club San Roque, en el Club Porvenir, en la vecinal San Francisco Solano, en el Centro Comunitario La Unión, Centro Comunitario San Francisco, en fin, en lugares donde al público o a quienes estamos apuntando les queda cerca, les resulta sencillo concurrir y a nosotros nos resulta más también simple ir a ese lugar, llevar las notebooks y dar a los profes la charla. La verdad que estamos conformes con la participación, donde hay casos de personas mayores que siempre habían querido o tienen la expectativa de poder comunicarse con sus nietos o nietas que están todo el día con los celulares y con las redes sociales y no conocían ni cómo manejar o manejarse con un mouse. Bueno, la verdad que en eso es una iniciativa que tuvo tanto, está teniendo, si bien empezó recién, tanto éxito y tanta difusión que ya nos han pedido de todos los puntos de la ciudad que los llevemos. Bueno, ahora estamos gestionando poder ampliarlo, nosotros estamos trabajando con cursos de 12 personas, porque son 12 las computadoras que tenemos y la verdad que tenemos muchísima demanda para poder, no solamente de gente joven, que es el público objetivo al que más le apuntamos, sino también de ancianos.